...buscando un patrocinador principal y fuerte, el Canarias lo ha conseguido. La cadena hotelera Iberostar se convierte en el principal mecenas de este equipo. Se une también la marca Tenerife, distintivo del cabildo de la isla. De esta manera los aurinegros consiguen un refuerzo económico en sus arcas... ...que da tranquilidad para afrontar con éxito la presente temporada. Un patrocinio que va de la mano de un ligero cambio de nombre... ...en Canarias pasará a llamarse Iberostar Tenerife. Nosotros creemos que es gracias a nuestra trayectoria, a nuestro empeño, nuestro esfuerzo, el trabajo... ...la confianza, la honestidad, en fin, hay muchos adjetivos que podemos calificar... ...que creo que este matrimonio va a ser por mucho tiempo. En principio les comunico que va a ser por tres años.